Como ya de su conocimiento, debido a la pandemia del COVID-19, hemos tenido que tomar la decisión de cerrar los centros educativos temporalmente. Pero es para garantizar la seguridad de los niños, niñas, jóvenes y docentes. Sin duda alguna, extrañamos sus risas, sus juegos, ver sus caritas llenas de ilusión, ansiosas de explorar nuevas cosas, que con sus ocurrencias nos pintan el mundo diferente, lleno de sueños y deseos de aprender. Sabemos que ese mismo sentimiento de cuidarlos tienen nuestros docentes, quienes extrañan a diario esos momentos maravillosos de convivencia. Los sistemas educativos de todo el mundo también han experimentado las consecuencias de esta situación. Y además, han tenido que desarrollar procesos inmediatos de transformación, donde la innovación, la creatividad y el ingenio han sido elementos fundamentales para afrontar los múltiples desafíos. Hemos implementado la estrategia denominada Te Queremos Estudiando en Casa, con el objetivo principal de garantizar la continuidad de la enseñanza de los educandos desde sus hogares, priorizando las áreas de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. La estrategia se ejecuta mediante una alianza con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, realizando esfuerzos para lograr la unión con la Asociación de Cable Operadores de Honduras para la colaboración hacia el sistema educativo hondureño, colocando dos canales en sus guías de programación, a fin de que niños, niñas y jóvenes de todo el país continúen su aprendizaje por medio de la televisión por cable. Y durante el proceso, se han ido sumando otros medios de comunicación televisivos y radiales, con amplia cobertura a nivel nacional. En la actualidad, se transmiten clases en más de 125 canales de televisión y diferentes emisoras radiales en los 18 departamentos del país. Estamos estableciendo con nuestros educandos vías de comunicación que se acomoden a las opciones tecnológicas o habituales de las familias hondureñas. Las circunstancias actuales disponen el inicio de una transición educativa que implica pasar de un modelo presencial de clases a un modelo a distancia. Estamos estableciendo con nuestros educandos vías de comunicación que se acomoden a las opciones tecnológicas o habituales de las familias hondureñas. Se han definido tres escenarios educativos para atender y trabajar con nuestros educandos. Atención a estudiantes con acceso a Internet y dispositivos en casa. El otro es atención a estudiantes que cuentan con dispositivos sin acceso a Internet, pero tienen acceso a un televisor o radio. La atención a estudiantes que no poseen dispositivos tecnológicos ni conectividad. Nos sentimos alegres de contar con datos de los educandos que no se están atendiendo de forma virtual. Es por ello que se han diseñado cartillas informativas, material impreso de autoformación, incluyendo el tema de atención socioemocional. Como Secretaría de Estado, nuestro principal objetivo es garantizar el derecho a la educación a todos los educandos de nuestro amado país, valorando la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de aprendizaje. Estamos llegando con material impreso en lengua materna para los pueblos indígenas y afro-hondureños que viven en los lugares más postergados de nuestro país. La incorporación del lenguaje de señas, así como para toda aquella comunidad educativa que posee capacidades especiales o diferentes. Es indispensable el aporte de cada una de las familias hondureñas, quienes son nuestros aliados en las acciones que el docente realiza con apoyo y guía de las autoridades educativas. Hemos visto con mucho agrado que esta colaboración efectiva nos está dando grandes resultados. En este tiempo de mayor necesidad de la población, continuamos apoyando a las familias de nuestros educandos mediante el programa de alimentación escolar, donde ya se ha hecho la entrega de la primera remesa y se continuará entregando esta alimentación bajo todos los protocolos y lineamientos establecidos principalmente de bioseguridad. Hace solo pocas semanas, la gente iba a los centros de estudio, practicaba deportes, asistía a eventos y salía con sus amigos. Ahora, todo está en pausa. Nos estamos adaptando a esta nueva normalidad, limitando nuestro contacto con los demás. Nuestros queridos docentes han realizado una labor extraordinaria, utilizando las nuevas tecnologías, aun cuando no fueron formados para tal fin. Es admirable la forma como han hecho posible la adaptación a las nuevas formas de enseñar, buscando estrategias de cómo llegar a los niños, niñas, jóvenes, continuando con el estrecho vínculo educando y educador, dando lo mejor de sí mismos. Aunque la fecha de regreso a la modalidad presencial todavía no es certera y dependerá de la evolución de la emergencia, el curso lectivo presencial no está perdido y lo retornaremos bajo las medidas de bioseguridad establecidas, siempre y cuando la emergencia sanitaria así lo permita y el SINAGER lo autorice. Esta estrategia cuenta con tres etapas. La etapa de preparación, la etapa de transición y estabilización. La misma desarrolla y establece protocolos de bioseguridad escolar y un proceso de atención psicosocial. Por ahora, el silencio continuará en las aulas de clases. Trasladamos a los hogares las risas, juegos y nuevas actividades que nos llenan de tanta alegría. Pronto volveremos con más fuerza, energía y agradecidos con Dios por nuevas enseñanzas que nos ha dejado esta crisis. Juntos podemos y lo lograremos. Unidos por la educación. Este es el tiempo.